A ver, déjame grabar a los chicos. ¡Hermano! ¡Es diferente! ¡Hermano! Correte Juan, corre. Ahí quiero que... Un... 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 Una, miren. No, no motivo todavía. ¿Qué es? Yo me tiraría. ¿Cuántes? Sí, última si nos quedamos no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Estás grabando, tío? Sí. ¿Qué grabas? Pues grabamos, amigo. La previa. A ver. Tengo un primer plano, dale. Tengo mucho miedo. Acabo de pasar por segunda vez. Y bueno, nada. Estoy temblando. No, no, no. Jorge, ¿qué vas a decir, Jorge? Va, primero a la mayor. Jorge, decía algo para cámara antes. ¿Qué? 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 ¿Qué está, Jorge? Ay, Jorge. Cuidado, Jorge. Cuidado, Jorge. Bye, bye, Jorge. Ahora les explico. Chicos, una mano va acá, envolviendo la cinta, y la otra acá arriba. ¿Puede que me marcha? Sí. Todo el tiempo van así. Si les falta un poco para llegar, donde está el guía esperando, de otro lado, cuando él diga agarrate del cable, se agarran acá, se dan vuelta y brasean de espaldas del guía lo que hayas faltado. Ya. Reglador, una sola. Nunca meter la mano al cable mientras la rotana permanezca en movimiento. ¿Me entienden? Sí. Muy bien. Sí, intenta más. Me cortará la mano. Vamos a soltar los pies. Vamos. Flexiona las piernas. Bien. Y atento a la orden de mí, ¿sí? ¿Me cuento un poquito? Sí, muy bien. Vamos por el otro lado, chicos. Sí, yo le voy a... ¡Ah! 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 ¡Oh! Por qué? ¡George! ¡George! ¡George, george, george! ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. Ok. Vamos a часовar una. ¡Hola. ¡Ah! Esto... A la orden del día, ¿de acuerdo? Señorita Ahora que se quede, ahora que se quede Se quedo bajo mi bocudio, hermano No, ve, se quedo No, pero vos si levantas bien la nodilla Dale Yo no llego, me tengo que dar vueltas, me muero No, eso me da vueltas Atrás de la espalda y arriba de la punta Sí, hasta en salida, ¿sí? ¡Sala, Jorge! ¡Sala, Jorge! ¡Sala! ¡Sala! Vamos atrás de ellos Espectacular, genial Una experiencia Es un Nestein Uy aparece el otro camarógrafo Justo detrás de ellos ¿Grabaste vos cuando me fui? Si, brudo ¡Grabaste! ¡Grabaste!